¿En qué están, Jato YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Cada vez estamos más cerca de cumplir esa meta de llegar a 20k antes de terminar el año. Ya saben que una vez que llegue a los 20k estaré sorteando la camiseta de Universitario Deportes. Muchas gracias a todos los que están suscribiéndose y compartiendo el canal. Y si todavía no te has suscrito y no has compartido el canal, te invito a hacerlo. De todas maneras, muchas gracias a todos los que me han estado apoyando, de verdad, muchas gracias. Porque lo vamos a lograr, gracias a ustedes. Y bueno, gente, el día de ayer, si no has visto la transmisión con Nico, Bueno, tienes que verla porque hay mucha información y hay cosas que, bueno, seguramente no toque ya acá. Pero la transmisión está en el canal para que lo vea cuando quieras. El día de hoy igual vamos a hacer una transmisión para hablar un poco entre nosotros. Igual la información que se esté comentando del universo U. Así que te espero, no hay media de la noche. Ahora, para comenzar y de una vez también para decir que, bueno, no todo es positivo. Se dice lo positivo, lo negativo. Y bueno, acá Nico trae la información. Justamente el día de ayer apenas terminó el directo, la dio. Y es en cuestión a ver, ya reina, esto es muy cambiante. Y bueno, básicamente lo que nos dice es que se ha complicado bastante lo de Breyan Reina. Cada vez Cantolao toma más fuerza, cada vez Cantolao empieza a meter más presión. Y se aleja de Universitario de Deportes lo de Breyan Reina. Todavía no está descartado, pero está muy complicado. Cada vez se ve más complicado. Y de todas maneras, cualquier cosa la estaré mostrando en el canal. Pero ahí está. La cuestión no es solamente que te digan lo positivo, sino también lo negativo. De todas maneras, hay que decir las cosas como son. O sea, Breyan Reina es crema, es crema. Esa es una realidad, el que no lo quiera ver está ahí, pero hay pruebas. Y seguramente otra vez lo pondré en la pantalla. Es crema, ninguna duda que es crema. Ha querido jugar por universitario o quiere jugar por universitario. Pero Cantolao es el que pone las tragas. Como ya dijo Manuel Barreto, incluso a la U se le ha hecho complicado contactar con Cantolao. Y Cantolao va muy orientado a que vaya a Alianza porque ya hay un acuerdo. Y además de esto, las cosas como son. No quiere perder ese convenio con Alianza. Sabe que tiene mucho que perder. Y en cuanto a la U, la U está compitiendo. Realmente está compitiendo. Y lo que les puedo decir es que me retracto lo que dije la vez pasada. Incluso está compitiendo económicamente. Sí, lo está haciendo. Bueno, ahí está parte también de la gestión de Jan Ferrari que algunos querían sacar. Pero ahí está, pues hermano. La U compitiendo económicamente con Alianza Lima. Cosa que no se veía y no se va a ver. O mejor dicho, no se hubiera visto si los de la anterior administración, los de Grenko, mejor dicho, se hubieran quedado. Y no solamente esto, sino que también si otra administración estuviera acá, quién sabe cómo lo hubiera ido. La realidad es que empieza a repercutir las cosas que se han hecho en esta gestión, en el tema, ya desvichajes en el tema, que empieza a ser lo deportivo. Puede competir, puede competir. Yo les digo ahora, la U puede competir. Obviamente nosotros no estamos en la situación de Alianza Lima, ¿no? No, no estamos en esa situación. Porque además la U está pagando la deuda corriente. Hay que recordar esto, la U paga una deuda corriente. Que no te mientan, porque por ahí leí. No, que la U no paga. La U está pagando, hermano. Está pagando su deuda corriente también. Es parte de la gestión de Jan Ferrari. Y prioridad número uno, los ha estado con esos temas. Y la deuda concursal, ya saben que hay un tema legal ahí, que se está viendo eso. Mientras que no se vea eso, no sabemos cuál es la deuda real. Pero que ha estado pagando el tema de la deuda corriente, lo ha estado haciendo. Y encima, podemos competir por este frente. Así que tarde o temprano, como vengo diciendo, el tema económico, el tema legal, el tema de credibilidad, de la gestión de Jan Ferrari, iba a repercutir al tema deportivo. Porque empieza a ser así. Ya que los fichajes tienen que ver justamente con el tema económico. Y bueno, justamente acá quiero rescatar un tuit del tío Elmo que puso hace un tiempo. Que yo lo comparto totalmente. O sea, esto yo lo pondría por dos. Es más, seguramente lo retuiteé y le diga totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Hay dos tipos de hinchas. Los que saben en dónde estábamos hace dos años institucionalmente y los que no. Los segundos solo ven lo deportivo. A estos se les convence con buenos resultados. Y así será el 2023. Pero los primeros son los que van a sacar al club de su fondo financiero. Siempre con los primeros. Con estos siempre. Totalmente de acuerdo. Lo que veo acá es que este mercado es un quiebre para la U. Totalmente. Es un quiebre. Y bueno, ya lo veremos de todas maneras. Empieza a despertar la U. Empieza a agarrar fuerza. Y miren que esto es solamente una probada. Porque luego la siguiente temporada ya saben cuál es la del centenario. Pero, ¿por qué digo esto? Alguno dirá, si todavía no ha fichado a Brian Reina y estás diciendo que Brian Reina se ha complicado. Sí, pero justamente a eso apuntamos. Porque ahora, como dijo Nico el día de ayer en la transmisión. Pablo Begetti. Pablo Begetti. Jugador de Belgrano. Goleador de la segunda argentina. Que Alianza ha estado haciendo todo lo posible para llegar a la U. Prácticamente se puede decir que la U se lo ha quitado. Tiene altas posibilidades de que llegue la U. Que solamente falta la firma. Acuerdo, hay. Repito, no se hubiera podido lograr en años pasados. Hay que valorar esto. Hay que valorar esto. Luego la cancha determinará si cumplen las expectativas o no. Pero los números están ahí. Los números nos dicen que no es un buen fichaje. Es un excelente fichaje. Obviamente tiene que demostrarlo. Pero, 37 partidos, 17 goles y 4 asistencias. Goleador de la segunda argentina. En este año, 2022. En el 2021, 38 partidos, 19 goles. Y en el 2020, 20 partidos, 14 goles. Hermano, o sea, esta cuota goleadora. Si se replica acá en el fútbol peruano. La U va a tener un bonito año. Va a tener un bonito año. Entonces, yo realmente. Hasta que no lo vea firmado por la U. Me va a costar procesar esta información. Pero, las cosas como son. Acuerdo de palabra. Tendría que pasar algo muy extraño. Muy raro. Para que esto no avance. Y yo digo que está lo de Pablo Begetti. Tenemos, parece, a nada, 9. Yo quiero verlo. Quiero ver que ya salga ahí Pablo Begetti. Oficial nuevo jugador de Universitario Deportes. Y listo. Pero, bueno, ahí está. Ya ahí prácticamente se puede dar por cerrado esto. Y, bueno, el día que se haga oficial esto. Voy a decir muchas cosas más. ¿No? Porque, bueno. Este pasaría a ser para mí el mejor fichaje de la U. Es más. Les voy a decir algo. Lo de Ureña. ¿Ustedes creen que Ureña, un jugador que ha estado boceado para América y Cali. Un jugador que tiene los comentarios que tiene en Colombia. Uno de los mejores seis de Colombia. No dicho por mí. Dicho por los colombianos. Inclusive hasta en Chile ha repercutido la salida de este jugador a Perú. Entonces, un jugador así. ¿Creen que ha venido solo por suerte? ¿O porque, bueno, se le presentó de una forma? No. Acá hay un trabajo. Pero un trabajo de tiempo ya. Y no solamente me refiero en cuanto a fichaje. Sino en cuanto a lo financiero del club. Y que a la U le ha costado mucho más o menos poder plantarse de esta manera en el mercado. Incluso prácticamente está tomando repercusión. Ya en el pueblo leancista he visto ahí ya comentarios de que Beguetti se va a la U. Bueno, miren gente. Hay que ser sinceros acá. Y yo les vengo diciendo. Acá se tiene que decir lo bueno y lo malo. Los fanáticos, para los hinchas de alianza, te van a decir solamente lo positivo. Y la realidad es que la U estaba metido. Porque te están desmintiendo que no, que no, que no, que no. Y mira, Beguetti se viene a la U. Es cierto que lo de Brian Reina es complicado. Acá no lo negamos. O sea, tienen las probabilidades que se vaya ya. ¿No? Ahora, que es crema es crema. Pero tienen más probabilidades por el tema de Cantolao. Han movido bien sus fichas en ese aspecto. Pero ahí está. Sobre todo para la gente que descartaba que lo mediático. Que Beguetti, que no sé qué, que la U había comprado. Y al final Beguetti viene a la U. Viene a la U. O sea, prácticamente está ahí. Se tendría que pasar una catástrofe. Incluso veo que ya se estresa a hablar de otros nombres de alianza. Que no te mientan. Que no te mientan. La realidad es una. Como te la estuvieron contando ellos a un inicio. Y ahora quieren cambiar. Alianza quería Beguetti. La U se lo quitó. Y bueno, yo repito. Una vez que se haga oficial esto. Me voy a poner en el perfil a Manuel Barreto. Lo que sí hay que comentar. Que no es la única información. Sino también lo de Yuriel Seli. La U va por Yuriel Seli. Eso es lo que comentó ayer Nico. Y bueno. Yuriel Seli que como les he dicho. Concentrado. 100% en el fútbol. Me parece un buen fichaje. Lo dije esa vez. Y lo repito. Concentrado. Este es un buen fichaje. Todavía no está. Pero es el nombre que la U quiere. ¿No? Y bueno. Yuriel Seli puede jugar por izquierda. Por derecha. Hasta puede jugar de enganche. Tiene 20 años. Es zurdo. 1,77m. Y esta temporada. En 33 partidos. Titular en Manucci. Ha metido 4 goles y 2 asistencias. Con 20 años. Es un año menor que Piro Quispe. Entonces su margen de mejora es enorme. Todavía su margen de mejora es enorme. La temporada pasada. En 19 partidos. Metió 2 goles y 3 asistencias. Y bueno. Sabemos que él ha estado siendo tomado en cuenta. Por la selección peruana. Porque es una de las promesas del fútbol peruano. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo. Que se concentre 100% en el fútbol. Yuriel Seli. Tú tienes con qué talento hay. Acá tiene que pulir algunas cosas. Acá tiene que convencerse. En que trabajando y sin un futbolista profesional. Va a llegar lejos. Ojalá que esto se termine concretando. Porque viendo más o menos los perfiles de jugadores. Que está llegando a la 1. Ureña. Veguetti. Gente con experiencia. Gente que tiene carácter. El mismo Calcaterra. Incluso el back central. Que ahorita vamos a hablar también. Son gente que tiene experiencia. Y gente que no se va a dejar pisar el poncho. Gente que muy probablemente pueda guiar bien. A Yuriel Seli. Así que teniendo estos perfiles en el club. Me parece que los de Yuriel Seli. Se pueden caminar. En cuanto a concentrarse. Solamente en lo futbolístico. Entonces. Ojalá. Porque todavía es joven. Todavía es joven. Me parece un buen fichaje. Si. Siempre y cuando Yuriel Seli se concentra en el fútbol. Yo lo veo más como una apuesta. Me gusta porque es como una apuesta. O sea. Literalmente. La U está apostando por Yuriel Seli. Y bueno. Por ahí. Una vez vi un comentario de Yuriel Seli. Que hablaba del Monumental. Así que. Parece que tiene el plus. De ser crema. Bueno. Yo he dicho que en el campo no influye. Pero de todas maneras para venir. Si. Y es más. Ha estado tratando. Ahí se ha visto que se ha acercado a la U varias veces. Lo de Yuriel Seli. Porque es crema parece. Así que ahí se los dejo. De todas maneras ese dato. Ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. Que opinan. Del posible fichaje de Yuriel Seli. Que es a lo que la U apunta en estos momentos. Sobre todo teniendo en cuenta su edad. Se le puede encaminar con esa edad. Ahora. La otra información que dio Nico. Que no se atribuye a las cosas. Porque la dijo en el canal. El día de ayer. Así que ahí está. Juan Manuel Insurralde. Nos comentó que es la opción número uno. En estos momentos. Para la U. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada avanzado. No hay nada finiquitado. Así que esto podría variar. En cualquier momento. Pero la opción. En estos momentos. Número uno. Es la de Juan Manuel Insurralde. Así que este jugador. Ya comenté. En el canal. Esta temporada. Jugó 44 partidos. Un gol. Y dos asistencias. En la liga argentina. Las cosas como son. Han jugado en la liga argentina. Ha pasado por equipos. Como Colo Colo. Independiente de Argentina. Boca Junior. Chiapas de México. Esparta de Moscú. Bueno. Tiene un buen cartel. Incluso Newells. Tiene un buen cartel. Lo que pasa. Que tiene 38 años. 1,87m. Defensa central totalmente. Zurdo. Que es lo que más o menos. Está apuntando la U. A ver. En el video pasado. De él. Comenté que. Bueno. Me hubiera gustado. Que se vaya por tu rumbo. ¿No? Porque bueno. El tema de la edad. ¿No? También su presidente. No es el mejor. Tuve los comentarios. Su presidente. No es el mejor. Lo que sí. Hay que decir. Es que tiene. Una buena trayectoria. O sea. Ha pasado por muy buenos equipos. La edad le juega en contra. Pero la trayectoria está ahí. Es correcta. Perdón. Perdón. Corrijo. No es correcta. No es buena. Es muy buena trayectoria. La verdad. Tiene muy buenos equipos. En su currículum. Ahora. Si tenemos en cuenta. Lo que ha estado sonando. Lo de Perales. ¿No? Que de todas maneras. Nunca hubo algo con él. Pero si lo comparamos. Claro. Este jugar me parece mejor. Que lo de Perales. ¿No? Lo de Perales. Sí. No lo veía ahí. Porque su trayectoria era. Me da bastante terror. La verdad. Pero bueno. Finalmente. Por ahí. No va nada. Vamos a ver si se concreta. Lo de Isaurralde. En lo particular. Yo sigo pensando. Que el tema de la edad. Y los comentarios de la actualidad. No me terminan de convencer. Pero creo que. De lo que ha estado sonando. Últimamente. Puede ser lo mejorcito. Y también hay que tener en cuenta. Y esto voy a recalcar siempre. Porque. Esto es muy relativo. Y yo no puedo sentenciar nada. Ya que la liga peruana. Un jugador que ha estado en Argentina. La liga peruana. ¿No lo puede ser? Puede ser. Ya lo he dicho. Está el caso Jacob. Que bueno. Finalmente no se dio. Pero. Vamos a ver. Porque. Todavía no está nada finiquitado. Todavía no está nada sentenciado. Pero si este jugador llega a la U. Lo que sí es que. Imagino yo. Pinte de capitán. Debe tener. Pinte de capitán. Debe tener. Porque bueno. Lo ha sido independiente. Y tiene voz de mando. No hay problema en lesiones. A pesar de la edad. No tiene problema en lesiones. Al menos lo que yo he estado viendo. No tiene problema físico de lesiones. Así que por ese aspecto. No tengan ninguna preocupación. La cuestión es que llegue acá. Y rinda. ¿No? Cualquier cosa la estaré trayendo el canal. De todas maneras. Y por último. Quería comentarles. Que lo de Barco. Y Cantoro. Se va a buscar el préstamo. Según Nico. Ayer. Se va a buscar el préstamo de Barco. Y de Cantoro. La verdad es Cantoro. Yo más o menos lo intuía. Lo de Barco si no lo tenía. Me ha sorprendido. Pensé que Barco se iba a quedar. Pero bueno. Se va a buscar prestar a Barco. Y esperemos que. Agarre confianza en otro club. Yo creo que. De todas maneras. No está mal. Porque a ver si en otro club. Se puede plantar. Puede agarrar confianza. Puede agarrar el titularato. Y ya el próximo año. Regrese con más confianza. Y con otra forma de encargar los partidos. ¿No? Así que vamos a ver. Cómo termina esto. Lo que sí es que. En el en vivo. Repito. Hay mucha más información. Que no la traigo el canal. Tienes que verlo. Si no lo has visto. Tienes que verlo. Y bueno. Deja tu like. Al video. Y al en vivo. Otra vez. Agradecer a Nico. Por la información. Seguramente ahí lo estarás viendo. Así que. Muchas gracias hermano. Por pasarte por el canal. Ya estaremos hablando. Seguramente en otro momento. También. En el canal. Se puede empezar a venir. Buenas cosas para la U. Repito. Desde minuto uno. Hasta el día de hoy. Yo siempre lo he dicho. A muerte con esta gestión. Sé que. En el tema deportivo. Se ha cometido errores. Pero. Tarde o temprano. Lo bueno. Que ha estado haciendo. En estos aspectos. Va a repercutir. Y ya empieza a repercutir. Y bueno. Si quieres seguir apoyando el club. Parte importante. De este tema. De los fichajes. También han sido ustedes. Porque. En este último momento. El tema de taquilla. La U. Terminó con muy buena taquilla. Y yo estoy seguro que. La próxima temporada. Vamos a estar llevando. De 30 a 50k. Y eso haría que. El club. Siga manejando. Un buen tema económico. Así que. Plantéense eso. Si pueden ser socios adherentes. Háganse socios adherentes. La próxima temporada. Acompañar al equipo. Va a ser importante esto. El club. Está haciendo un esfuerzo. A lo que me refiero. Es que. Haya tanta expectativa. Que varíe totalmente. El hincha que va al estadio. Siempre. Una fecha a otro. Otra fecha a otro. Sobre todo. Teniendo en cuenta. Repito. Miren. El esfuerzo que está haciendo el club. Así que. Toca retribuirlo. Pues toca retribuirlo. Socios adherentes. Ir al estadio. Con lo que puedas aportar al club. Incluso. ¿Por qué no? Comprando material del club. Así que. Los invito ahí. A ayudar al club. Y ojo. También por último. He visto que el agente de justicia para la U. Ha estado convocando a la marcha. Que Nico nos comentó el día de ayer. Todavía no se han dado las fechas. Pero yo las estaré trayendo en el canal apenas vea. Porque obviamente acá hay otro tema. Por el cual pelear. Y ojo. Sobre este tema. ¿No? De la ley. Estaremos hablando el día de hoy. Explicando un poco este tema. Porque también he estado viendo esto. Con el agente de justicia para la U. Vamos a hablar un poco también de este tema. Porque el hincha tiene que saber a qué apunta esto. Porque también es clave para el futuro del club. Y bueno. Hasta acá lo dejo ahora sí gente. Y en fin. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean. En una próxima oportunidad. Y dale u carajo. Y dale u.